Yo elegí estudiar en la UR, ya que desde preparatoria hasta ahorita que termino mi posgrado he tenido una excelente experiencia. Es una universidad de mucho prestigio, que va creciendo día con día y porque confió en su plan de estudio. Es una universidad muy completa, mis estudios fueron muy agradables y tuve una gran experiencia con amigos y con maestros. Es una escuela muy preparada, tiene unos maestros muy preparados, de mucha educación, de mucho profesionalismo. La verdad es que el apoyo de los maestros, las comodidades que tiene la universidad para con el alumno. Elegí estudiar en la UR por las oportunidades que me brindaban de becas y de desarrollo cultural. La verdad que el ambiente estudiantil es bastante agradable, yo creo que siempre hay como una buena armonía, una buena onda. Destacó mi preparación, me ayudó mucho profesionalmente, aprendí mucho y todo lo que aprendí aquí lo estoy aplicando día a día en mi trabajo. Interactuar con cualquier tipo de persona, en cualquier nivel, dentro de una empresa o fuera de ella. Durante la carrera tuvimos experiencias tanto en laboratorios y también en empresas en el exterior. Creo que tengo una visión más amplia de las labores que hoy desempeño en mi empresa, por ejemplo, me abrieron el panorama. Pude ingresar al ámbito laboral enseguida, no necesité más prácticas, no necesité llegar a la empresa y decir no tengo nada de experiencia, sino llegar con mil horas de experiencia. Yo creo que una de las mejores oportunidades que tuve fue el intercambio, que crecí demasiado. Me dieron la opción de viajar en el posgrado. Estuve seis meses por España y además terminé mi carrera por allá. Tuve la oportunidad de irme de intercambio a Alemania y estoy muy feliz por ello y muy feliz con la universidad. Me siento feliz, feliz de haber terminado esta etapa de mi vida. De estar cerca de recibir mi título profesional, esto para mí es una meta, es un gran logro y es un sueño, es realidad. La verdad, muy emocionado y pues ya después de tres años y medio, cuatro años que llevo cursando la carrera, ya por fin voy a terminar. Y pues ya ahorita feliz, pues ya esperar a tener el fruto de mi esfuerzo conmigo. No fue muy fácil, tuve malos tiempos, buenos tiempos, pero siempre echándole ganas y nunca rindiendo. Pensé que era un momento que nunca iba a suceder, pero bueno, la verdad es que el tiempo se me fue muy rápido y estoy muy contenta. Y la verdad que estoy bien contento, Jaguares UR con R de graduación, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!